Mira, estas uvas son de Perú. Ya Perú está invadiendo todos los mercados de Europa con su fruta, porque está considerada como la mejor fruta. Y fíjate, son unas uvas gigantescas. Acá está la bolsa y dice, producto de Perú. Está en inglés y dice también en castellano, producto de Perú. Así que estoy muy orgullosa de que mis uvitas estén por acá. ¿Qué tal? Bueno, otro video más. Para que tengas una idea, ha salido acá el kilo más o menos 4 euros. Así que esperemos que haya ganado mucho, que produjo estas uvas. Y todo el transporte le haya salido a cuenta y que lo sigan contratando. Fíjense.